Hola amigos, bienvenidos otra vez. ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos ustedes? Bueno, gracias por haber comentado mis videos. Gracias. Me estoy muy emocionada porque tengo ya comentarios, ya no estaba vacío. Hay muchos comentarios que me han gustado bastante y... Hoy vamos a hacer esto para que pueda quedarnos como algo. Esto es lo que nosotros haremos hoy día. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Son las cabezas para las piñatas de lo que van a ser las princesas. Esto es lo que yo he aprendido en este momento y me ha llamado mucho la atención y he querido compartir esto con ustedes porque compartir con los demás es muy, pero muy importante. Así que las cosas que yo sé te las comparto a ti para que tú, 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 tú puedas compartir con las personas que tú quieras. Sin más que decir, espero que a ti te guste, que a todos les guste y empezamos. Prepárense con todos los materiales. Engrudo, papel periódico, papel bol. Si no hay papel bol, entonces papel sábana. ¡Ah! Me olvidaba. Necesitan una pequeña cabecita de una muñeca. Ya saben, comenten abajo, compártanlo y denle un like. Amigos, lo que hacemos es agarrar la cabecita, ponemos vaselina para que no se pegue el papel que vamos a empezar a poner con el engrudo. Entonces, ya haciéndolo así de esta manera, agarramos nuestro papel, hice papel largo y también papel pequeñito para empezar a poner en diferentes partes. El largo lo vamos a poner así de esta manera en la parte del cabello, de la nuca y la parte del cuello de atrás. Entonces, vamos poniendo uno por uno, uno sobre otro, tratando de que esté completamente liso y mojamos el papel periódico con el engrudo, con la mano, que es mucho, mucho más fácil. Y así empezamos a hacer lo que es la parte de atrás. Con todo lo que es el papel largo lo reforzamos, ustedes saben, para hacer lo que es las piñatas, unas dos, tres capas de papel periódico. Tres capas de papel periódico para que pueda empezar a ser más resistente. La parte de adelante lo que hago es ponerle el papel periódico, que son los retacitos, porque son chiquititos, para poder moldear el periódico, que no haya unos bordes irregulares, para que no haya muchos defectos en lo que va a ser el rostro, ya que queremos un rostro lo más liso posible. Entonces, todos los pedacitos de papel periódico chiquititos vamos poniendo en toda la parte que es el rostro, la parte de la orejita, todos esos lugares que nos permitan el papel periódico chiquito hacer con más perfección. En la parte de la nariz lo hacemos con papel un poquito más pequeñito. Ustedes van a ir viendo la necesidad de recortar el papel. Yo estoy utilizando esta cabecita que no es tan grande, pero amigas y amigos, si ustedes tienen una cabeza mucho más grande, mucho mejor. Yo no lo puedo conseguir, pero tuve esta y esta me está sirviendo perfecto. Esperemos que con ella me salga bien la princesa. Bueno, terminamos de poner el papel periódico. Lo que vamos a hacer es poner después de un ratito lo que va a ser el papel bon o el papel sabana. Si no hay papel bon, hay que poner el papel sabana, que es un papel un poco más sencillo que hay, no sé si en otros países, bueno, que existe más sencillo a lo que es el papel bon. Entonces ustedes van poniendo, ¿por qué queremos ponerle claridad a lo que va a ser el rostro? Ya que vamos a, yo voy a pintar el rostro. Algunas personas lo que hacen después de poner el papel blanco de esta manera es ponerle papel chino o papel seda, que es un tipo de papel que nos permite poner encima de lo que van a ser las piñatas y de esa manera hacer piñatas que son lisas. Entonces ustedes pueden hacer lo que consideren mejor. Yo lo que voy a hacer hoy es pintar. Entonces me estoy esforzando de que el rostro quede lo más lisito posible, poniendo pedacitos pequeños, pedacitos grandes, pedacitos que me permitan que el rostro no salga muy arrugado. Entonces ustedes, ven amigos, las ideas siempre son buenas y vemos lo mejor y de lo mejor hacemos aún algo mejor. Dicen que la creación de las cosas no viene de la nada. Siempre hubo un origen, algo que vimos, algo que existió y de ahí lo único que hacemos es mejorar. Entonces espero que esta idea no sea simplemente una idea, sino sea algo que les permita a ustedes ser mejor o hacer las cosas mejor. Bien, terminamos ya casi de poner el papel bon o el papel sábana encima de lo que va a ser nuestro rostro, de nuestra muñeca. Y de esta manera ya está lista. Lo que vamos a hacer después, déjalo secar un ratito y después hemos cortado así, como ustedes están viendo, para poder sacar yo la cabecita de la muñeca, lo corté de la parte de la nuca, la parte de atrás, para que cuando ponga yo el cabello no se note. Luego lo que vamos a hacer es agarrar la pintura, yo tengo una pintura de agua, que es color más o menos piel, y esa es la que le estoy pintando en toda la parte del rostro. No estoy aplicando esta pintura en lo que es la nuca o la cabeza donde va a entrar el cabello, porque al final el cabello es el que va a tapar esa parte. Entonces simplemente estoy pintando la parte del rostro, las orejas, como ustedes están viendo, y es así como me está quedando. Pero no me quedo aquí. Yo quiero también ponerle los ojitos, la boca, para que ustedes puedan ver cómo más o menos nos quedaría este rostro de muñeca para una piñata, para una princesa. Entonces vamos dibujando el tipo de ojo que ustedes quieran. Creo que todas las princesas tienen diferentes ojos. Yo quiero dibujar este tipo de ojo porque quiero hacer un tipo de princesa diferente. Entonces agarro, estoy agrandando los ojos, es lo bonito de pintar, poder ver el tamaño. Con el lápiz vamos dibujando sin ningún problema. Ustedes vayan viendo, si es que se hubieran equivocado, para eso está la pintura. Lo podemos corregir. Pero vamos tratando de, o esforzándonos de no equivocarnos mucho, ¿no? Entonces vamos viendo, tratando de igualar los ojitos, que cada uno se parezca. Y también las cejas vamos a poner también, tratando de hacer la misma forma, de igualar. Vean ustedes en la posición de las cejas, en qué posición está, si les conviene hacerlo un poco más separado. O, si quieren hacerlo más cerca, yo me equivoqué, así que le piclé pintura ahí arribita y volví a hacer la ceja. Y es ahí donde quise que estuviera. La boca de la misma manera, ubicamos la boca. Si quieren un poco ampliarla, la amplían, si no, ahí está. Para pintar, estoy utilizando una pintura, como les dije, de agua. Si esta pintura cuesta muy caro, ustedes pueden utilizar incluso la pintura que es para pared, que es también de agua, que pintamos los interiores de la casa. Que por cantidades pequeñas, cuesta un poquito, pero tienen bastante pintura para hacer muchas otras cosas. Y comprar un color blanco, y para que no estén gastando en diferentes pinturas, el color blanco simplemente lo matizan con los tintes que hay. Esos tintes que utilizan los pintores para cambiar los tonos al blanco, nada más. Entonces vamos pintando, y es así como quiero que me quede mi ojito. Y el otro ojo, de la misma manera, quiero mostrarles cómo se pinta. Primero el celeste, después el negro. Posteriormente, vamos a pintar la parte blanca. Amigos, ustedes no se preocupen. Háganlo. No tengan miedo a intentar hacer los ojitos. Si no hacemos, nosotros no aprendemos. Ustedes pueden hacerlo también con paciencia, con mucho cuidado. No necesitan correr, no necesitan apurarse. Lo que necesitan es disfrutar de su trabajo. Porque eso es lo más importante. Vamos haciendo la ceja. Igual, he utilizado un café. Que creo que así se va a ver mejor en lo que va a ser la princesa que yo voy a ser en un futuro. Que ustedes, espero pronto, 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 pronto puedan ver. Bien, ya terminando, hoy es un poquito seria. Después le saco una sonrisa, pero así más o menos, o así preciso, nos queda nuestro rostro. En la parte de arriba ponemos lo que va a ser los cabellitos que ustedes van a ir viendo en los próximos videos. Bueno, está aquí la creación. Miren, esta es la cara, el rostro de lo que va a ser nuestras princesas. Espero que realmente te haya gustado. Yo, en esta ocasión, lo que he hecho es pintar para mostrarles a ustedes que sí se puede pintar. Que nosotros podemos hacer con ese detalle de la pintura. Pero también yo les recomiendo a ustedes simplemente impriman los ojos y cortar y de esa manera pegar. De esa misma manera ustedes van a poder hacer el mismo resultado. Espero realmente que les haya gustado. Que pronto podamos verlo terminado en una princesa y que les guste también. Gracias por verme, por tener la paciencia de escucharme, de estar ahí y por suscribirse y también por comentar. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo, el próximo video. Chao.